Yo que intenté subir cada montaña sin preguntarme por qué Yo que pensé que sabía tanto sin saber Y todo lo que me perdí por no mirarme a mí lo estoy recuperando Quiero saber si tengo corazón para quererte como tú mereces Quiero encontrar dentro de mí lo que he esperado siempre de fuera Siempre fuera Tú, siempre tú, me muestras todo lo que debo ver Miro otra vez, el sol entra directo y lo sé Y todo lo que me perdí sigue estando aquí como lo ha estado siempre Quiero saber si tengo corazón para quererte como tú mereces Quiero encontrar dentro de mí lo que he buscado siempre fuera Siempre fuera Quiero saber si tengo corazón para quererte como tú mereces Quiero sentir lo que le da sentido a estar aquí Contigo